Disney es un gran medio de entretenimiento, al igual que Pixar pero Disney deja a Pixar como un amateur, ya que Disney ha estado mucho más tiempo que Pixar haciendo películas y de eso hablaremos ahora, en si tomaremos algunas de las creaciones de Disney y le sacaremos datos que te ayudarán a saber un poco más de ellas con este video. La icónica canción, parte de tu mundo, casi fue eliminada de Sirenita, puedes sentir el amor esta noche, también fue casi eliminada de El Rey León, el Don John quien vio la película cuando había eliminado la canción, les dijo a los productores que necesitaban ponerla de nuevo, el rostro de Aladino fue modelado en base al de Tom Cruise, Ariel fue parcialmente modelada en base a Alisa Milano, El Libro de la Selva fue la última película animada que Walt Disney supervisó personalmente, se estrenó 10 meses después de su muerte, John Lennon rechazó la petición de los estudios de Walt Disney para que los Beatles proporcionara las voces de los buitres en El Libro de la Selva, Walt Disney planificó un cortometraje secuela de Blancanieves titulado, Blancanieves regresa, la película fue diseñada gráficamente pero nunca dejó la etapa de preproducción y no se conoce la razón por la que el estudio decidió no hacerla, El Príncipe Felipe de la Bella Durmiente tomó su nombre El Príncipe Felipe Felipe, Duque de Indyburg quien es el esposo de la Reina Isabel II, en 1989 Ariel se convirtió en la primera princesa de Disney en 30 años, la última película de princesa había sido La Bella Durmiente la cual se estrenó en 1959, El Caldero Mágico fue la primera película animada de Disney que obtuvo una clasificación PG guía paternal sugerida, contrario a la creencia popular Campanita no está basada en Marilyn Monroe sino que hace una referencia a la modelo Margaret Kerry, Beyoncé se negó a audicionar para el papel de la princesa Diana y esperó que le ofrecieran el papel, ella perdió el papel que obtuvo Annika Nonny Rose, su coestrella en Dreamgirls. Blancanieves y los Siete Enanos fue la primera sin interlazar una banda sonora de una película animada, con un total de tan solo 18 líneas completas, la princesa Aurora es la princesa de Disney con la menor cantidad de diálogos, Pumba es el primer personaje de Disney en tirarse un pedo, sé que es algo asqueroso pero es la verdad, la voz de Christian Bale es la del personaje de Thomas en Pocahontas y Dina Menzel la voz de Elsa en Frozen originalmente audicionó para un papel en Enredados pero no lo obtuvo, pero la grabación que ella hizo para esa audición, una interpretación de Black Bear de los Beatles le valió para que le consideraran desde un principio para Frozen, Jennifer Lee co-directora de Frozen es la primera mujer que dirige una película animada de Disney, el brujo del segmento El Aprendiz del Brujo de Fantasía es nombrado Jensi que es Disney al revés, sus productores originalmente creían que Sam Connery fuera la voz de Mufasa, la versión original concebida de La Bella y la Bestia era una adaptación más oscura y sin música y también tuvo lugar en Francia del siglo XVIII. Aunque Matthew Bauderic es un consumado cantante de Broadway, él no es quien canta Hakuna Matata, ni puede sentir el amor esta noche, muchos pensaron que él había sido. La actriz Eleanor Outley dio su voz a dos notables villanas de Disney, Lady Trayman de Cenicienta y Maléfica de La Bella Durmiente, además las expresiones faciales de ambos personajes fueron basados en ella, Fran Welker, el actor que dio su voz a Abu, es además la voz de Megatron en Transformers, Fred Jones en Scooby Doo y Strip en Gremlins. La voz de Igor es también la voz de Optimus Prime en Transformers, las personas que le dieron sus voces a Minnie y a Mickey Mouse estaban casados en la vida real, Bernardo de los Rescatadores, sufre de trisca decafobia o miedo del número trece. Puedes sentir el amor esta noche, originalmente se suponía que la iban a cantar Timon y Pumba, Bea Arthur fue considerada para la voz del papel de Ursula en La Sirenita, pero Pat Carroll lo obtuvo. Los nombres de los enanos que no lograron ganar en Blancanieves fueron, Saltarín, Sordito, Mareado, Ruidoso, Tramposo, Calvito, Charlatán, Hábil, Altanero, Rápido, Flojo, Inflamado, Bochornoso, Gordito, Chaparrito y Erupto. Walt Disney recibió un Oscar honorífico por Blancanieves y los Siete Enanos, entregado en una estatuilla de tamaño normal y siete miniaturas del Oscar. Walt Disney actuó como Peter Pan en una obra escolar cuando era niño. El vagabundo de la dama y el vagabundo, casi fue nombrado como Homero, Rags o Oso. Una canción llamada Probe of Your Boy fue quitada de la película animada Aladino, pero ahora aparece en el show de Broadway. Durante la producción de Blancanieves, Walt Disney guardó una colección de animales en terreno del estudio como referencia viva para los animadores. La canción y si hacemos un muñeco de Frozen, es cantada en parte por una pequeña niña llamada Katie López, hija de los escritores de la canción. Jodie Benson, la voz de Ariel, hace una breve aparición en Encantada e interpreta a una secretaria en un despacho de abogados. Judy Kuhn, la voz de Pocahontas cuando canta, también hizo una rápida aparición en Encantada e interpreta a una mamá. Al final de los créditos para Frozen, Disney insertó un comentario alegando que todos los hombres de Kristoff se comían sus propios mocos. Scar es el león que Hércules mata en una de las escenas de la película y luego lo lleva como trofeo. Marilyn Monroe hace una pequeña aparición en el video musical Zero to Hero en Hércules. Muchos de los personajes iniciales de Disney no tienen madre, y fue una proyección de la tristeza que sentía Walter por el fallecimiento de la suya en 1938. El viejo hereje en el jorobado de Notre Dame, es en realidad Jafar en Aladdin. Para ahorrar tiempo y dinero, Disney reciclaba animaciones de otras escenas ya hechas. De acuerdo con su diseñador, Bestia es la combinación de siete animales diferentes, los cuales son león, búfalo, gorila, humano, jabalí salvaje, oso y lobo. Los rugidos utilizados en el rey león son tigres, ya que el de león no eran lo suficiente altos. El vendedor ambulante en Aladdin, fue creado originalmente para ser el genio de la película, esta fue la razón por la cual Robin Williams lo interpretó y también porque el vendedor ambulante y el genio final tienen tantas similitudes. Solo para este fotograma de Frozen se tomaron más de 132 horas, unos 5 días hasta completarse el todo. Cuando los gorilas cogen al profesor Porter en Tarzan, un pequeño peluche de Little Brothers de Mulan se le cae del bolsillo. En Tarzan el juego de tacitas de té de la Bella y la Bestia hace una breve aparición. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.